Bueno y por su parte al enterarse de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, Jorge de León Duque, candidato procurador de los derechos humanos, dijo que es colegiado activo. El pago está solvente hasta marzo del año 2013, por lo tanto no tiene ningún impedimento para participar. La resolución de la Corte de Constitucionalidad establece con base en un informe del Colegio de Abogados y Notarios que el diputado Jorge de León Duque perdió su calidad de colegiado activo el 31 de marzo de 2012, por ende carecía de un requisito para optar al cargo de procurador de derechos humanos. Sin embargo, el parlamentario cuenta con una constancia que le faculta como colegiado activo. Afirma sentirse tranquilo y seguro de poder participar. Yo no soy colegiado activo desde el 15 de abril del 99, con cuotas canceladas hasta el 31 de diciembre del 2012, con calidad de colegiado activo hasta el 31 de marzo del 2013. De León compara su caso con el de el exaspirante Oscar Cruz, quien no contaba con la edad necesaria para ejercer como procurador. Es un caso muy similar al que sucedió al licenciado Oscar Cruz, que decían que en el momento en que él presentó su papelería no cumplía con ese requisito, pero la Corte resolvió que al momento de él, si dado fue el caso de ejercer su mandato, sí tendría ese requisito. Al consultarle si el retraso en el pago fue un descuido, respondió. El diputado dijo que respeta la resolución y participará de la audiencia como tercero interesado en la Corte de Constitucionalidad, pues el recurso no fue interpuesto en su contra.